exclusivo de laqueomusical.com No tembló la tierra, no se calmaron las olas del magarre No hubo flores en mi sepultura, a mi dolor reencontré la curaga La iglesia está en la plaza, la calle que era latrio sigue oscura Y nadie acusó al alcalde por hacer con el pisco travesuras No se acabó la magia, el campo sigue verde y plana la llanura No se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro cuando no llego No se escapó la lora que aún sigue hablando de todas las señoras Y vio amanecer, puse la aurora y no deja de salir el sol No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa lenta Que es la que haces trago y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar mi más falta El trago amargo que tú me dabas No cambió el horario El 37 lleva el pan, trae el diario No separó la mula que el arado arrastra y la pobre sigue Bastando está el bisón de la hiena No da tiempo a traer corte Para una princesa, un consorte Sueños de un plebeyo que hay al norte Y a las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella En el mismo lugar sigue cartel No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa lenta Que es la que haces trago y con el tiempo aumenta Laqueomusical.com El trago amargo que tú me dabas